¿Qué vas a hacer si todas las cosas no salen como las planeas? No aflojes que ninguno de nosotros te va a abandonar, puedo comprender que a veces las cosas no salen como vos querés, nadie es perfecto y nadie te puede juzgar. Si hay tristeza en tu camino, vos tenis conmigo que voy a cantar. Te dedico esta canción para cambiar el sentimiento, que no sepa lo que siento y te regalo el corazón. Hoy yo te canto esta canción, mi amistad no tiene presión, mi amistad no tiene presión. Mi amistad no tiene presión, mi amistad no tiene presión. Todo lo que pasó, todo lo que pasó en esta cuarta noche, cuarta noche de los Corzos de la Dulzura. Y hay algunas otras cocinas más que andan dando vuelta por ahí. Muy buenos días, feliz domingo para todos. Muy buenos días, feliz domingo para todos. Bueno, acá estamos, estamos de vuelta compartiendo con todos ustedes esto que ya es un clásico, el dominguero. El dominguero y bueno, vamos a estar hablando de todo un poquito, de todo un poco, pero básicamente de lo que aconteció este... ¿Qué días hoy? Hoy es domingo, ¿eh? A Villanueva, el locutor que hoy es domingo. Bueno, todo lo que pasó ayer, ¿eh? Ayer en la Avenida San Martín, aquí en Las Palmas, la verdad estuvo buenísimo, buenísimo. La verdad es que el Corzo de ayer, creo que, mirá, no sé cuántos Corzos tan prolijos como el de ayer vivía acá en Las Palmas. Antes, miré el reloj, sí, la hora, eran dos y treinta y pico y estaba terminando de pasar Luz Argentina ahí por el palco. La verdad, un espectáculo, ¿eh? Un Corzo con tres comparsas que han hecho un desfile impecable ayer. La verdad que fue un desfile impecable, me encantó el desfile de las tres comparsas, cada una con lo suyo y buenísimo. Buenísimo, ojalá que se repitan los Corzos así y, bueno, ya lo que pasa es que también ya estamos en ahí, en la recta final. Entramos a la recta final de los Corzos de la Dulzura, entramos a la recta final y, bueno, ya está todo lo que tiene que estar, en todo lo que tiene que estar. Ayer hubo una novedad que me encantó y creo todo el mundo, bueno, algunos no tanto, algunos no tanto, pero me encantó como comparsero y como amante del carnaval de Las Palmas, ¿eh? La, digamos, en la aparición de la reina del carnaval 2017, Susi Basualdo, ayer bailó, ¿eh? Ayer bailó Susi Basualdo, qué belleza, qué presencia tiene esa guaynita. Impresionante lo de Susi, ¿eh? Ayer haciendo la bella en Cambacuá, impresionante, la verdad, muy pero muy bueno estuvo eso. Felicitaciones a Susi y qué bueno, qué bueno. Me crucé con Mayra también por ahí, ¿eh? Me crucé con Mayra y le digo, Mayra, como sea, una noche tenés que bailar. Una noche tenés que bailar, no puede ser. Que la reina del Corzo, la última, a ver, de las últimas dos ediciones, no participe. Aparte que es un amante del carnaval también. Creo que tiene que participar al menos una noche, ¿eh? Y si no, vamos a ver si el sábado que viene, vemos cómo hacemos para sacar un un carrosín del tábano. Pero tiene que bailar. Excelente lo de suceder, excelente la verdad. Una prestancia, una presencia, ¿no? Presencia absoluta. En fin, saludos a todos los amigos que se van prendiendo, ¿eh? Desde el Paso de la Patria, desde Corrientes o quién sabe dónde. Mi amigo José Mario, mi amiga la doctora María Magdalena. Bueno, todos ellos, quién sabe dónde están, ¿eh? Porque estoy acá, estoy allá, estoy acá, pero eso es lo bueno de la vida. Bueno, saludos a todos, a todos los que están escuchando. Esta noche, Dios mediante, andaríamos por Paso de la Patria, ¿eh? Para cubrir los cursos de Paso de la Patria también. La verdad, la verdad es cierto, ¿eh? Un enorme trabajo de los delegados del Corso de la Dulzura. Ayer empezaron a horario y toda una pelea. Yo veo que por ahí entran a pelear un poquitito. Pero realmente, muy bien. Y felicitaciones a los delegados, felicitaciones a los responsables de que el Corso camine, ¿no? El comisario de Corso, no sé cómo se llama. Y bueno, todos los delegados, porque la verdad que han hecho un trabajo enorme. Y ayer tuvo una prolijidad hasta llamativa, te digo, ¿eh? Felicitaciones a todos los responsables, delegados, comisarios del Corso, todo lo que tiene que ver con la organización del Corso. Realmente, felicitaciones. Ayer arrancó Arasoro, ¿eh? Acá en Las Palmas arrancó Arasoro con esa energía que tiene Arasoro. La verdad, Arasoro tiene una energía increíble. Impresionante, ¿eh? Yo, en la revista que sale el miércoles, menciono un par de puntos muy altos de Arasoro, que ahora tengo que regir, como lo diría el Grupo Candombe. La apertura que realmente está buena, está muy buena. Muchas fuerzas. Ese pide adelante, le pone una amistad tremenda. Arasoro tiene una entrada muy fuerte y muy alta con esta chica que fue reina del carnaval también, ¿eh? Rosana Jiménez. Impecable, Rosana. Impecable, realmente. Y qué difícil va a ser para el jurado. Qué difícil va a ser para el jurado porque también, también, la chica de luz argentina, bueno, las tres, ¿no? Pero hay una pelea frontal, prácticamente, de acuerdo a los datos que estuve sacando, entre, para el premio a embajadora, entre la, entre la, entre Jiménez y Sandoval, ¿eh? Arasoro, luz argentina y luz argentina y Arasoro. Está, la verdad, que de acuerdo a los datos, yo voy filtrando a poquito algunos datos, y están muy, están ahí, ¿eh? Están ahí, realmente están ahí. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. El grupo Candombe, muy, pero muy bueno el grupo Candombe. Tiene después una serie de incursiones muy interesantes, pero con mucho entusiasmo. Lo que me gusta de Arasoro es el entusiasmo, la garra, la fuerza que le ponen, ¿eh? Me encanta eso. Este, y bueno, y tiene los puntos altísimos, ¿no? Puntos altísimos, que es el grupo de, no me acuerdo cómo se llama ahora el grupo, ¿eh? Nuestro litoral, o lo mejor de litoral, algo así. Muy, pero muy bueno, muy bueno realmente. Él tiene un trío de chicas ahí donde están las chicas Batallas, y la chica Carla Oviedo Rey, muy bueno también. La presencia de la bastonera de escuela de samba es realmente, va en alza, ¿eh? Muy bueno, muy bueno trabajo de Laurita Vallejos. Excelente trabajo también de la bastonera de comparsa de Meli Valcaza. Ahora le noto más asentada a la reina de Arasoro. Arasoro hizo un, le caminó mejor, se paró mejor, para mi gusto, ¿no? Este, así que la verdad que bien, Arasoro bien, 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 y va a competir definitivamente en varios rubros, ¿eh? En varios rubros va a competir Arasoro. Este, ¿por qué titulé hoy? Cambacuá ya ganó. Cambacuá entró después de Arasoro, ¿no? Y hoy tituló una cosa, Cambacuá ya ganó. Y claramente, pero claramente Cambacuá ya ganó. ¿Por qué? Porque me acuerdo, yo hace 12 años, 13 o 14, que cubro los carnavales de Las Palmas, ¿eh? Y es la primera vez, la primera vez, que veo que la gente viene a ver a Cambacuá. Es la primera vez, el primer año que veo que la gente, o sea, en conjunto, en conjunto, antes los hechos de Cambacuá ya era verlo, pero ahora la gente va a ver a Cambacuá. Y eso realmente ya es un triunfo tremendo. De haber sido la comparsa de complemento de los carnavales, hoy, claramente, Cambacuá es la comparsa a la que se va a ver. Y eso la verdad es, a ver, sin lugar a dudas, el premio del público, ¿no? Si eso no es el premio del público, no sé qué será el premio. No obstante ello, Cambacuá este año va a competir. Lo que es competencia va a competir prácticamente en todos los rubros. Prácticamente en todos los rubros. Y de hecho, que va a ganar varios de ellos, ¿eh? Va a ganar varios de ellos. Y eso también ya es un triunfo para Cambacuá. También ya es un triunfo. Si uno entra a mirar un poquitito la historia, en los últimos años, cuando le sacaron la escuela de samba, ¿se acuerdan que Cambacuá ganó un par de veces con la escuela de samba y perdió por ropa? Después perdió porque no se peinaban bien. Después perdió porque perdió por... Bueno, hoy Cambacuá es prolijito en todo. Tiene un orden llamativo en la escuela de samba, por ejemplo. Y va a ganar en varios rubros Cambacuá. En varios rubros va a ganar este año. Estoy yendo a los jurados. Pero en líneas generales, Cambacuá ya ganó. Ya ganó. Cambacuá le dio otra... ¿Vieron esa palabra que inventaron? La palabra impronta. Bueno, le dio otra impronta al Corso de las Palmas. Totalmente, totalmente. Desde la... En escena, con esas tribunas que cambiaron... Cambiaron el paisaje del... Bueno, de la avenida, porque no es un corsódromo, de la avenida. Y, bueno, los carrosines. La arquitectura de los carrosines de Cambacuá, bellísimos, ¿no? Bellísimos. Un trabajo enorme. Muy, pero muy lindos. Y toda la comparsa muy linda y muy pareja, ¿no? Muy linda y muy pareja. Con grupos, por supuesto, que salen de... Sobresalen, como por ejemplo, el de las Leonas, el grupo de Rey León, el grupo de Mario Oates. A ver qué otro grupo... Bueno, las bastoneras las rompen realmente. Las rompen. Se sienten muy cómodas en ese papel. Recuerden que ellos... Acá, como yo lamento, no dicen lo contrario, pudieron volver a hacerlas, ¿eh? Las dos fueron del año pasado y este año vuelven a hacer. Donde Karen Medina, la verdad, se ha superado al año pasado. Lo mismo también que... Lo mismo también que... Este... Godoy, ¿eh? La chica Godoy. Este... La verdad, muy bueno. A ver, porque hay uno también que... Río Gallego. Che, mirá. Silvia María Rivas. Desde el Río Gallego, aguantará Zoró, ¿eh? Aguantará Zoró. Bueno, este... Por eso, ¿eh? Solo por eso. Y por algunas otras cosas, digo claramente que Camacuá ya ganó. Ya ganó Camacuá. Es la comparsa a la cual... Este... Fue la comparsa que cargó la expectativa de carnaval. Fue la comparsa a la cual la gente fue a ver para bien o para mal. Fue la comparsa que realmente hizo un carnaval diferente. Y felicitaciones a los directivos, a... Bueno, a ese monstruo que es Darío Cabrera, que ha hecho de Camacuá una comparsa altamente competitiva, gane o pierda, ¿eh? Ojo, eso ya viene aparte. Lo que estamos diciendo claramente es la metamorfosis que sufrió Camacuá y que realmente fue muy bueno para los cursos de las barbas, ¿sí? En ese sentido, por lejos, ya ganó. Ahora, a la hora de la competencia, a la hora de la competencia, este, está en la pelea absoluta. Y... A ver, ya se empieza a definir. Ayer entramos en zona de definición. El sábado, el domingo, el lunes. El lunes hay otros cursos. Y esos cursos... Así es que... Bueno, vamos a estar en... El lunes, decía, hay otros cursos. Y ahí prácticamente entramos, sí, ya planeando la definición. El sábado terminarían los cursos. El sábado terminarían los cursos puntables. Y, bueno, y hay que realmente ver la calidad, ¿no? La calidad de estos cursos y cómo se va desenvolviendo. Creo claramente, creo claramente que la... el premio, digamos, a comparsa está entre Cambacuá y Luz Argentina. Luz Argentina y Cambacuá, claramente. Este año, ¿sí? Me parece también que hay puntos a favor de Cambacuá. Hay puntos a favor de Cambacuá en el sentido de que hay que entender claramente de que el Carnaval tiene jurados, el jurado tiene criterios, y esos criterios son los que se evalúan. Y, por ejemplo, Cambacuá, Darío particularmente, trabaja para el jurado. Trabaja para el jurado. ¿Qué quiere decir esto? Que direcciona, direcciona la comparsa hacia lo que los jurados piensan, ¿no? Los jurados piensan, observan y dirigen eso. Y hacia dónde se dirige. Y, bueno, y ahí a partir de ello tiene ese ajuste, ¿no? Tiene ese ajuste que por ahí Luz Argentina no lo tiene. Luz Argentina tiene, ahora vamos a hablar de Luz Argentina, pero hay algo que va muy en contra de Luz Argentina, lo vengo diciendo desde hace rato, que es la música, ¿no? La música, según los jurados inclusive, porque hemos charlado con algunos, la música no tiene mucha relación con el tema elegido. Pero ahora vamos a hablar de Luz Argentina. Digo, Cambacuá este año pelea, pero ahí es, para mí, ojo, para mí, esto no es filtración ni nada que se parezca. Veo a la escuela de samba súper ordenada, veo a la escuela de samba súper bien presentada, veo a la escuela de samba con una armonía muy, pero muy hasta llamativa, te digo, por el hecho de que, bueno, el orden provoca todo el resto, ¿no? Y creo, creo, que hasta el momento, hasta el momento, de acuerdo, sí, esto sí, de las conversaciones, Cambacuá, está como que de alguna manera marcando, marcando alguna diferencia en escuela de samba. Así es que, vamos a ver qué pasa, porque, bueno, compiten en absolutamente todos los rubros, absolutamente todos los rubros, embajadora, todos los que sea estandarte, embajadora, ¿cómo se llama esto?, bastoneras, grupos de baile, compiten en todo, absolutamente en todo, y está muy bueno. Y para darle un broche a todo esto, la presencia de una reina que la verdad está muy bonita, mucha, tiene muy buena presencia, digamos, muy buena presencia, que hace una, la verdad, una competencia muy, muy dura, muy dura, porque las tres están buenas y las tres tienen sus características. Me parece que, la razón, a ver, le costó arrancar y eso ya le pesa y mucho, ¿no?, a la hora de la definición, le costó arrancar un poquitito y ahora, ayer la vi súper extendida, súper cómoda y, y bueno, si fuese ayer solamente, estaría muy parejo todo, ¿no?, pero, en fin, la reina de Cambacuá está, va a pelear, desde luego, reinado del carnaval, ¿eh?, eso, sin duda. Y la reina de Luz Argentina, ahora vamos a hablar un poquito de ella, también está, tiene un dominio de la caminar, del, del caminar, la reina de Luz Argentina, que, por ahí, empareja todo, ¿no?, ese dominio que tiene, de trasladarse, ahí en el, en la zona de desfile, es, es muy bueno, entonces, un montón de cosas, hacen que, a ver qué opina el jurado, ¿no?, porque en definitiva, define el jurado. Así es que Cambacuá, la verdad, que más allá, de que ya ganó, en el inconsciente colectivo, de la presentación, del carnaval, está peleando, absolutamente, todos los rubros, y los rubros, más importantes, de esta edición, 2018. Y, si, mirá, le estoy dando, con la cuarta noche, eh, con la cuarta noche, si el jurado, responde, a las premisas, creo que, en comparsa, ganaría, eh, ganaría, porque, como dije al principio, responden, a las características, a lo que el jurado, quiere, a lo que el jurado, viene a evaluar, y a lo que el jurado, ve, eh, tema, armonía musical, que el tema, tenga relación, eh, con el, con el tema presentado, eh, los trajes que tenga, en fin, todas esas cuestiones, que hacen, allá, a lo técnico, a lo técnico, uno mira, y yo quiero ser, absolutamente claro, de comparsa, a comparsa, a mí me gusta, luz argentina, así de simple, luz argentina, es un comparsón, pero, yendo a lo técnico, que es lo que define, Cambacuá tiene, considerables ventajas, considerables ventajas, así que bueno, vamos a ver, qué pasa con eso, eh, porque luego, de Cambacuá, entró, luz argentina, como te digo, un comparsón, luz argentina, eh, eh, con una, desde el inicio, hasta el final, este, la verdad, impresionante, ¿no? Muy lindos trajes, muy linda gente, eh, muy buena actitud, también, eh, con grupos que sobresalen, con emblemas del carnaval, quería decir algo, también de Arasoro, eh, que me olvide hoy, que está la, 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 de Toñanes, no me está saliendo el nombre, pero es todo un emblema del carnaval, yo no sabía, que, bueno, bailó de chiquitita, y lleva, tiene más de 14, o 16 ediciones en el carnaval, eh, tiene un año más, de participación, que nuestros intendentes, de la zona, le van por 15, ellos, jajaja, ella le lleva a uno, 16, y, este, realmente, vale la pena, y vale la pena una mención, una mención para esta chica, y vamos a ir averiguando, ¿no? Porque, por ejemplo, en luz argentina, me imagino que Vallejos, también deben tener una trayectoria, este, muy importante, así que, bueno, vamos a ir viendo eso, que la verdad, no, 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 ayer, realmente, cuando vi esa nota, me, me, me vino a la memoria, ¿no? Una mención para esta gente. Luz Argentina, tiene una entrada, impactante, la, embajadora, bueno, ustedes, claramente pueden ver, que la embajadora mueve la tribuna, ¿no? Mueve, realmente, mueve, mueve, mueve mucho, hay una, de acuerdo a los datos que tengo, hay una, pareja, una pareja, y la verdad, que son muy parejas, cada uno en un estilo diferente, pero, es difícil dar un premio, entre Marjo Sandoval, y, eh, Rosana Jiménez, ¿eh? Es difícil, porque las dos, tienen de todo, tienen de todo, y bueno, vamos a ver, cómo impacta en, en el, en la, en los jurados, ¿no? Cómo impacta en los jurados, porque, eh, no le encuentro punto débil a ninguna de las dos, tienen, son todos puntos altos, eh, y una tremenda participación, tremenda participación. Bueno, Marjo Sandoval abre esto, y deja la puerta con una, con, digamos, con una vara altísima, que, Luz Argentina, ¿dónde? porque también tiene, eh, o, no sé si es de apertura, no sé cómo le llaman ellos, de las chicas, de las pimientas, que son fabulosas, fabulosas estas juristas. Sí, eh, el traje, el traje no le favorece, esa hombrera no le favorece, porque le quita algún movimiento de manos, ya dije, ha cambiado, pero, si te, si llevaban atrás, eh, un colero tipo plumero, digamos, eh, y los, y los brazos libres, y, y bueno, como las pimientas, las pimientas nacen en corrientes, con Copacabana en su momento, y Sapucay, era un grupo que bailaban, pero, pero bien, eh, parejitos, hacían los movimientos tipo aeróbicos, en algunos casos, eh, realmente muy buenos, estas chicas están a esa altura, están a esa altura, pueden brillar mucho más, pueden brillar realmente mucho más, pero es un grupo que de, de mantenerse, va a ser muy difícil de ganar, y va a ser una enorme competencia, para el grupo de Arasoro, eh, una enorme competencia, eh, pero hoy tenemos tres grupos también muy buenos, el grupo de Arasoro, el grupo de las Leonas, eh, del Rey León, en Cambacuá, y este grupo en, eh, Luz Argentina, eh, son absolutamente destacados del resto, absolutamente, eh, muy bueno ese grupo, imagínense, Majo, eh, arrancando, estos chicos hay, después, el, todo lo que se tiene en Luz Argentina, que es muy bueno, la, el, se asentó claramente, la pareja de Baile, bueno, tienen par de pareja de Baile, eh, y se van sucediendo, eh, después, impacta la pareja de Baile, donde está este chiquito Luis, Luis, y, la chica, eh, no, no es Jiménez, el apellido de Álvarez, no, eh, la chica Álvarez, eh, que tiene un dúo, que son muy buenos, eh, ahí estamos también en presencia de algo, una competencia muy, pero muy complicada, entre el, el dúo de Baile, la pareja de Baile de Arasoro, y la pareja de Baile de Luz Argentina, eh, Luz Argentina, eh, y vamos a ver como tercia, la Bella y la Bestia también, dentro de ese, eh, rubro, la verdad, eso, está bueno, eh, si ponen ese rubro por rubro, está muy bueno todo lo que es, eh, todo lo que es esto. Eh, la pareja de Iván Apolito siempre tiene, eh, un hándicap diferente, ¿no? Y, imagínate, ¿no? Eh, abre, eh, Majo Sandoval, después en el medio te aparece, eh, la figura impactante de Iván Apolito, eso, eh, vuelve a realzar absolutamente, todo, ¿no? Absolutamente todo, eh, después vienen también una serie de grupos que son buenos, y va terminando con, eh, las pecadoras, que es un dúo explosivo, ¿no? Un dúo explosivo que tiene Luz Argentina, y, eh, lógicamente el paso de Vallejos con un exquisito traje, y bueno, una serie de cuestiones que se van dando en Luz Argentina. Lástima, si Luz Argentina tenía en música, algunos chavamedes, algunas polcas, yo les digo, hoy ganaba, así de simple, no lo tiene, y, eh, eso le puede costar muy, pero muy caro, eh, muy caro le puede costar eso. Eh, escuela de samba muy buena, muy buena, creo que hay una, que va a ser, digamos, lo está, está defendiendo de manera extraordinaria su título, está defendiendo de manera extraordinaria, buena, bueno todo, bueno todo, eh, y el desfile de la reina realmente, bueno, Andrea, Andrea Lovera hace lo suyo, eh, se come la pista, eh, bien, bien Andrea, y bueno, la reina, la verdad que tiene un desfile espectacular, espectacular, más allá de, que tiene figura, que es bonita, que tiene un par de cositas, el desfile, la manera de desplazarse, es, eh, de lo mejor, de lo mejor, que, que vi en el corso, solamente superado, a mi gusto, no, eh, por el desfile que hacía la reina actual, no, eh, la verdad que ya el año pasado, impactó más con eso, pero, Dagna Pamela Santini, tiene un desplazamiento, pero, te digo, de, mira, de teatro de revistas, espectacular, el desplazamiento, y eso le da, le pone ahí, eh, en pareja, le pone realmente, punto a punto, para definir quién va a ser la reina del carnaval, en fin, eh, la verdad que, eh, todo está muy bueno, todo está muy bueno, hay una prolijidad manifiesta en los corzos ahora, de las comparsas, lástima que el escenario no da para que las comparsas puedan lucir aún más, eh, pero, esto en algún momento se tiene que corregir, me decían, a través de las gestiones, que el año que viene sí va a haber, eh, corzódromo, eh, ojalá, ojalá que así sea, hoy ya hay otra presencia política también dentro de lo que es el esquema de las comparsas, eh, así es que es posible, es posible, eh, no por acción del que está, sino, por acción de los, de los gestores, que están en las comparsas, y hoy, ese posicionamiento político que tiene la Presidente de una de las comparsas, eso le puede dar, la posibilidad concreta, creo, de tener un corzódromo, aquí, en las palmas. Así que, mira, eh, contarte del carnaval, no tengo más que decir, porque fue un, eh, es un desfile para verlo, es un desfile para disfrutarlo, y es un desfile para gozarlo, porque es el único carnaval donde vos estás prácticamente cara a cara con los protagonistas. Excelente todo, felicitaciones a todos los que hacen en el carnaval de las palmas, felicitaciones. Este, nos estamos viendo de vuelta en el próximo domingo. Chau, que Dios los bendiga a todos, y los dejo con los chicos de la cumbia. Chau. 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 Chau.